Hola soldado, ¿buscas la manera de subir de nivel rápido? ¿De conseguir esas clases con esas armas que no logras hasta después de muchos niveles? Pues hoy vengo a darte la solución para que eso cambie. Pero tengo una mala noticia para ti. No se consigue ni con chetos ni con cosas de esas. Si siente estafado o engañado, envía un email a edadodedimon.com Bueno, en este vídeo lo que voy a enseñarte es cómo funcionan básicamente los puntos, pues bueno, de por qué tienes X puntos en cada cosa, qué te va a dar más puntos a hacer y tú ya tendrás que decidir cómo de ventajoso no vas a ser para el equipo. Bueno, el rol más beneficioso a la hora de conseguir puntos, irónicamente, es el comandante. Bueno, digo irónicamente porque si no eres nivel ya medianamente alto, mejor ni te metas. Y te lo voy a decir yo bien claro para que lo entiendas. Más vale no tener comandante que tener un comandante de mierda. No es necesario tener comandante para ganar. Cuando entra a un nivel bajo de comandante, muere un gatito. Y si te preguntas que si no hay comandante, cómo se van a hacer las cosas de comandante, pues de vez en cuando un veterano se mete, tira lo que hay que tirar y hace lo que hay que hacer y se vuelve a su escuadra. Y eso es más que suficiente. Y te lo digo yo así de esta manera, tan directa, porque parece ser que si te lo dicen como si fueran Super Nani, no lo entiendes. Y ahora que ya te caigo mal, sigamos con el vídeo. Al margen de las muertes que te hagas, tirar un Bombing Run, o sea, un Bombardeo, ya te da 100 puntos. Tirar un ametrallamiento te da 75 puntos y un ataque de precisión te da 75 puntos, al margen de los que mate. Tirar un Airhead, 50 puntos. Tirar refuerzo, 50 puntos. Tirar suplis, 50 puntos. Tirar munición, 50 puntos. Eso sí, sacar camiones y vehículos no da puntos. Luego al margen están las muertes que hagas con todo esto, que luego veremos que muertes dan más, dan menos, etc. La segunda clase que más puntuación te podría dar sería Ingeniero. Como tal, Ingeniero. ¿Por qué? Poner una mina en Ingeniero o en otro rol son 10 puntos. Y poner tanto Personal como Antitanque son 10 puntos por mina. Hacer un Nodo de Combustible, 50 puntos. De Personal, 50 puntos. De Munición, 50 puntos. Una Estación de Reparación, 40 puntos. Alambrada, 5 puntos. Erizos, 12 puntos. Cuartas Vergas, 15 puntos. Vale, una cosa, cuando pones una barricada te da 12 puntos, pero cuando la amplías a segundo nivel te da 50 puntos. Y a tercer nivel, 75 puntos. Pasa lo mismo con los búnkeres. El nivel 1 te da 37 puntos. El siguiente te da 125 puntos. Y el tercer nivel, 150 puntos. O sea, si hay que hacer un búnker te da casi 200 puntos. Y hacer una barricada completa te da casi 200. Así que no está nada mal también por no ser Ingeniero. El siguiente rol que te da bastantes puntos es el de Soporte. Este señor que lleva detrás una radio y va soltando cajas de suministros, de granadas y de balas, aunque no tiene granadas. No voy a comentar eso. Pero te pongo un supuesto. Si tú pones una caja de suministros, te llevas 25 puntos. Si el squad leader utiliza esa caja para poner un garrison, además te dan 50 puntos. Porque en Soporte, por cada punto de suministros tuyos que utilizan, te da un puntito. O sea, poner un garrison o una alambrada. Poner una caja de munición, 20 puntos. Poner una caja de granadas, 20 puntos. Ahora, por cada soldado que coge munición de tu caja o granadas de tu caja, te da 10 puntos por jugador. No me digáis que no es buen trato. Y eso sería básicamente los tres roles que más puntos te podrían dar. Otra parte sería el squad leader, porque la pregunta clara es ¿Cuántos puntos me daría hacer un garrison? Pues muchísimos. Voy a explicártelo. Eso sí, después de saber esto, puede ser que te des patadas por poner garrison. Cuando un squad leader o un comandante pone un garrison, tiene 50 puntos. Que tú dirás, bueno, no es mucho. Ya. Pero es que por cada jugador que respawnea en un garrison tuyo, son 5 puntos por jugador. Así que si pones un buen garrison de ataque, o un buen garrison de defensa, o un buen garrison de flanqueo, te vas a llevar una cantidad de puntos inimaginables. Así que solo te puedo decir que hagas garrisons. Por cierto, este tema tenemos que tratarlo y ya. Hay que matar a todo aquel que diga la garrison. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Sabemos lo que te da poner un garrison. Pero ¿y un opi? Bueno, pues poner un opi te da 10 puntos. Vale, no es mucho. Pero cada 90 segundos son 10 puntos que puedes colocar. Y no solo eso, sino que cuando un jugador de tu escuadra sale en tu opi, son 5 puntos por jugador respawneado en el opi. Y esto, como acción de clase que te da puntos, puede parecer que no es mucho. Pero tú piensa en lo que suma en una hora y media de partida. Si logras que dure una hora y media. ¿Y cómo se logra eso? Poniendo garrisons. Pero no se dice la garrison. Bueno, otra cosilla que te va a dar muchos puntos es la destrucción de vehículos. Y para esto puede ser AT, Asalto 9, Ingeniero, etc. Cualquier cosa que tenga Satchel, un cañón AT, otro tanque, etc. Vamos a hablar de destruir. Como veréis aquí a mi lado, hay una tabla que os he hecho para que veáis los puntos que da la muerte de cada vehículo. Evidentemente, los que más hacen que te den puntos son los pesados. Excepto el Pantera. Pero bueno, vamos a verlo. Los Hermann 76 y 75, lo cual no tendría sentido, pero es así. Son 100 puntos cada vez que los destruyes. Además te da las muertes por los tripulantes, que ahora después veremos por persona, unidad, infantería lo que te da. Pero bueno, básicamente destruir un Sermann 76 o 75 te da 100 puntos. Y un Tiger también 100 puntos. Sin embargo, un Pantera, no sabemos muy bien por qué, son 90 puntos. Los medianos te van a dar 80 puntos. Y los ligeros te van a dar 50 puntos, además de los reconocimientos. Los camiones 50 puntos, que también me parece un buen tal. Los Semerugas te van a dar 100 como si fuera un pesado, pero básicamente porque se puede respawnear en ellos. Ya es como quitar un garrillo en vehículos y que han dicho, eh, pues 100 puntos. Y un cañón te va a dar 30 puntos. Por lo tanto, si quieres hacerte puntos, ingeniero, sería una buena opción por la cantidad de puntos que te da como clase, más luego el común de destrucción. O antitanque, que también te puede zumbar varios vehículos y te va a dar muchos puntos. De hecho, hace poquito, no voy a decir el nick básicamente porque no me acuerdo, le hice una raida a un chaval. Pues cuando, bueno, pues Twitch me llevó a ese chaval, resulta que ese chaval estaba en ese momento mirando el perfil de un compañero mío de clan, que no es precisamente un killer, pero que se había hecho 1.100 puntos. Y este señor estaba diciendo, bueno, su compañero estaba diciendo que mi compañero era hacker, porque tenía 1.100 puntos. Bueno, pues este compañero había hecho 8 vehículos eliminados, más la infantería, que creo que fueron casi 60 muertes, lo cual le dio 1.100 puntos, más luego, pues la destrucción de todo. O sea que el cómputo de todo te puede dar muchísimos puntos, de clase y luego de nivel. Y ahora toca saber cuántos puntos notan dependiendo del rol del soldado al que matemos. Y como veréis en esta tabla, al lado mía, podemos ver que el comandante es quien más puntos notaría si lo matásemos, que sería 12 puntos. Luego el líder de escuadra con 9 puntos, donde he puesto tanque me equivocado y era comandante de tanque, que sería 9 puntos también. Antitanque 9, ingeniero 9, metrallador 9. Luego pasaremos a los roles que son como menos importantes, como asalto, fusilero, médico, francotirador, ojeador y todo esto. Y por último el tanquista que serían 3 puntos junto al fusilero que sería 3 puntos. Vamos a tener que hablar de una dicotomía. ¿Realmente es tantos pocos puntos nos da la infantería? Por supuesto, vamos a poner que la media del jugador de muertes no es muy alta en los servidores. Podríamos poner que son aproximadamente unos 35-40 muertos de media por persona. Y esto nos podría dar aproximadamente, vamos a ponerle descargo a 40, vamos a ponerle 120, 150, 200 puntos. No es mucho, por lo tanto os daréis cuenta que la dicotomía de este juego es que sí es importante matar, porque evidentemente tienes que matar, pero no es ni mucho menos lo más importante de este juego. Como veréis, cosas como poner garris, etc. os van a dar muchos más puntos. Porque luego existe una cosa a la cual no hemos hablado, que son básicamente los puntos en pasiva. ¿Y qué se refiere a puntos en pasiva? Por ejemplo, si tú te estás un minuto en defensa tienes 20 puntos. Si tú te estás un minuto en ataque tienes 20 puntos. Ya sabéis, os lo he explicado mil veces, lo que es el softcap de captura y el softcap de defensa. Eso es estar en defensa o estar en captura. Fuera de eso no tendréis puntos. Por lo tanto eso es una pasiva. Si estás en zona de captura durante un minuto tendrás 20 puntos cada minuto. Y si estás en zona de defensa durante un minuto tendrás 20 puntos por minuto. Otra pasiva, por ejemplo, es. Estás viendo que un ingeniero está poniendo nodos y tú te acercas, le pegas dos martillazos y el porcentaje que te llevas de puntos es exactamente el mismo que el de ingeniero hayas dado un martillazo o hayas dado 20. Luego esos nodos van multiplicando, como digo, los puntos de clase y de nivel. Que luego vamos a hablar un poco sobre la diferencia de estos. Que ya sé que a estos momentos tú estarás diciendo, joder, qué locura de puntos. Pero bueno, al final vamos a sacar una conclusión y pues una recomendación que te hago si quieres subir de puntos. Otra pasiva, por ejemplo, es que si tú pones unos nodos, eso tiene un círculo de acción que ayuda a recargar según el nodo que atraviesas. Por ejemplo, si vas al de suministros, pues te recargará los suministros más rápido, etc. Pues eso por cada persona que pasa por ahí te va a dar 5 puntos. Este tipo de pasivas que son innumerables en el juego de Helelust y hay muchas que son inservibles o que no te dan más de un punto por persona, etc. Pero que siempre tienes ahí utilizando. Por lo tanto tienes que pensar que debes de utilizar los roles que son buenos para la partida y que por lo tanto dan puntos a la partida que se magnifican. Es por esto que, por ejemplo, Médico te va a dar muchos puntos de ese rol. Vas a subir muy rápido de Médico, pero es que Médico no sirve de nada y por lo tanto no tiene repercusión en el nivel de nivel, no de rol. Porque debes de pensar que todos estos puntos hacen que crezca una cosa que es el nivel del rol y otra cosa son los niveles de tu nivel. Que tampoco es que sirva de nada los puntos, pero lo vas entendiendo. Lo que hacen los niveles de rol es que tú vayas subiendo de nivel, por ejemplo, fusilero 1 a fusilero 9 y por lo tanto puedas elegir diferentes armas. Lo que hace subir el nivel es darte más nivel o por así decirlo, pues una especie de honor, fama. Yo creo que la palabra más cercana sería reputación. Pero realmente también te da como, bueno, pues esas cosillas que tienes que tener en cuenta diciendo Oye, pues ya soy nivel 200 y hay cosas que debería de hacer. Pues bien, porque nadie la va a hacer o bien, pues porque si no quedas mal ante otro veterano. Pero tú quieres saber cómo conseguir más puntos de manera más eficiente y subir de nivel antes. Y esto es lo que te voy a decir. Al comenzar la partida, ponte de ingeniería. Dile a tu squad líder que le pida al comandante otro camión de suministros. El que hay es para Garris. Coloca nodos. Haz nodos. Luego vete a la defensa. Sí, a la defensa. El ataque es solo para los veteranos. Porque no vamos a matar, vamos a capturar. Y eso apenas da puntos. Da más puntos que darse en defensa. Poner obstáculos en ella. Luego pásate a support y pon suministros allá donde tu squad líder lo pida. Y mientras todo esto, mata. A final de la partida seguramente si has tenido buena maña te puedas hacer fácilmente 12.000 o 15.000 puntos. Pon caja de municiones. Pon caja de granadas. Pon minas. Ponle ganas. Y así podrás subir antes de nivel. La clave está en quedarse en defensa. ¿Por qué? Porque los enemigos van hacia ti. Y es un surtidor gratuito y natural de muerte. Porque van a quitarte el garris. Y con tu support podrás volver a levantarlos. Y si eres el squad líder, pon garris. Es una expendedora de dinero de puntos. Pero sobre todo recuerda, lo más importante no son los puntos. Es divertirse. Hasta aquí el comando. Que despeina el punto casco esto. Si has sufrido algún daño moral tras escuchar o ver este vídeo, por favor, póngase en contacto con el Departamento de Daños Morales. Si en cambio te ha gustado este vídeo y toda esta información, por favor, suscríbete, dale a like y comenta. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.